Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con el auditorio de Canal 44. La bestia parda del nazifascismo que en los años finales de los 30 fue auspiciada prácticamente por la complicidad de Occidente, rechazando la propuesta de los soviéticos en ese momento de detener el expansionismo de los nazis encabezados en ese momento por Hitler y la realmente inepta pero muy violenta posición del fascismo italiano, pues decidieron en un momento dado terminar apoyando a Hitler. Recordemos que Chamberlain, el primer ministro británico que tenía terror de subirse a los aviones, tres veces viajó a Berlín precisamente para pactar con Hitler la entrega de territorios europeos y esto pues simplemente envalentonó a Hitler y bueno ya sabemos lo que pasó, ya sabemos el costo de alrededor de 50 millones de muertos, de los cuales más de la mitad, alrededor de 27 millones, fueron precisamente soviéticos. La Unión Soviética fue la que logró derrotar al nazifascismo y en ese sentido salvar al mundo. Pero bueno, esto parece nuevamente repetirse prácticamente casi un siglo después, cuando vemos cómo el nazifascismo ha resucitado ahora en Medio Oriente, encabezado ya no por Hitler, sino por este personaje terriblemente brutal y cruel con sus vecinos, el señor Netanyahu, o Satanyahu como algunos le dicen, y que ha atacado y violentado al pueblo palestino con una constante actitud genocida y un constante ataque a su población, ahora particularmente en Gaza, en la que ya una cantidad enorme, alrededor de 45 mil muertos civiles, de los cuales más de la mitad son niños y mujeres, pero también atacando por supuesto Cisjordania, la otra parte de la Palestina, de lo que queda de la Palestina, atacando violentamente al Líbano, e invadiéndolo y atacando a los Yemenis, la población más pobre de la región, brutalmente pobre, anteriormente también violentada por una coalición formada por Arabia Saudita, y esta vez directamente atacada por Israel. Y bueno, Siria, que constantemente ha sido víctima de los ataques de este nazismo o sionazismo, como le hemos denominado, y que ha venido cobrando una gran cantidad de vidas. Bueno, pues ha habido también una respuesta de un país que fue agredido, tanto en su territorio como en su territorio externo, que son las embajadas, me refiero a Irán, que finalmente dio una respuesta, y cuando nadie protestó de las grandes potencias occidentales por lo que estaba haciendo Israel, y nadie protestó por las agresiones que sufrió Irán, y que después, en una respuesta legítima, basada en el derecho internacional, ha tomado represalias contra Israel, y ahora sí, se paran de pestañas los Estados Unidos, Europa Occidental, y amenazan a Irán. Creo que estamos otra vez viviendo la complicidad de Occidente con el nazismo, lamentablemente, y esperemos que esta vez sí logre detenerse y pararse esta brutalidad que está viviendo el pueblo, en este caso del Medio Oriente, el pueblo árabe y palestino, y el pueblo persa. Buenas tardes. Señal Directar